mundo curioso cada loco con su tema hombre de 41 años gastó más de 500 dólares para parecerse a un orco estoy tratando de ser yo mismo con el 80 por ciento de su cuerpo ya tatuado decidió comenzar a modificar su cuerpo estas son sólo mis ideas mis inspiraciones que vienen del corazón no me inspira a nadie asegura orco un hombre que está obsesionado con las modificaciones corporales se acaba de gastar una no despreciable suma de dinero esta persona se llama orco o así se autodenomina y durante gran parte de su vida ha desarrollado su fanatismo por el tatuaje al día de hoy lleva 80 por ciento de su cuerpo cubierto de tatuaje y hace poco tiempo llegó a gastar un montón equivalente a casi 530 dólares americanos por querer agregarse dos grandes colmillos con la forma de aquellos sacados de una película de orcos hoy con 41 años orco vive en la ciudad de iguatemi un pequeño lugar que queda en la frontera entre paraguay y brasil cuenta que su primer tatuaje se lo hizo a la corta edad de 15 años y que después de esto no se detuvo es más desde los 35 años le entró la curiosidad por modificaciones corporales no sólo son superficiales las modificaciones de orco incluyen perforaciones sudérmicas es decir insertadas bajo la piel como también tinta ocular en los ojos así como también contar con su lengua partida estoy tratando de ser yo mismo estas son mis ideas mis inspiraciones que vienen del corazón no me inspira a nadie me dicen cosas buenas que me motivan a seguir la gente mala existe en todas partes y siempre está cerca pero no me irritan si bien orco dice sentirse orgulloso de la forma en que luce si lamenta que su familia y amigos no han apoyado tanto algunas de sus decisiones asegura que a su madre no le gusta lo que hace en cambio su padre si lo tolera pero sus amigos lo encuentran extraño en los planes futuros de orco están seguir con tatuajes y modificar aún más su cuerpo si te gustó este vídeo por favor dale a compartir envíaselo a todos tus amigos suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones